que está nucleando a fuerzas que realmente casi todos nos preguntamos por qué no hace tiempo que no estamos trabajando más juntos. Y creo que se está dando ahora la oportunidad de que esto ocurra gracias a la grandeza de muchos compañeros y compañeras que están dejando algunos detalles que para ellos son muy importantes que quizás para el resto no lo sean y están permitiendo una construcción de un espacio que el Frente Amplio necesita. Porque si miramos en los últimos tiempos las fuerzas que hoy estamos convocadas en este espacio realmente tenemos miradas muy parecidas sobre el Frente Amplio, sobre el país, sobre la actuación política en general. Y la necesidad que tiene nuestro Frente Amplio de tener este espacio sedeñista, este espacio en el cual fuerzas que no son de la izquierda más tradicional, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista histórico, tengan una expresión política y una expresión electoral que permita justamente que muchas expresiones que yo creo que son de una izquierda quizás no tan ideológica, no tan profundamente comprometida con algunas actividades que desarrolla la izquierda, como es la militancia sindical o la militancia en diferentes gremios. Por supuesto, algo que nosotros no descartamos hacer y que muchos de nosotros hacemos en nuestras actividades privadas, pero creo yo que hay un electorado de izquierda que no está tan cercano a esa actividad profundamente militante que tenemos la mayoría de los que estamos acá, y que este espacio puede hacer que se acerquen al trabajo y al compromiso electoral con el Frente Amplio. Que mi visión es que en estos últimos tiempos es lo que nos pasó. Es decir, esta división que tuvimos estos grupos hizo que muchos de esos electores, que seguramente nos habían acompañado en oportunidades anteriores, no lo hicieron en esta última elección. Entonces, el nacimiento de este espacio, conjunción de unos cuantos movimientos políticos que ya existen desde hace mucho tiempo adentro del Frente Amplio, creo que es una cosa muy auspiciosa para todos. Para el Frente Amplio primero, y por supuesto, si es bueno para el Frente Amplio, va a ser bueno para el país en definitiva también. Yo espero que, pasado esta instancia electoral que tenemos el 5 de diciembre, podamos seguir trabajando en pos de tener esta unidad de acción en todos los aspectos.